Convocatorias de manifestaciones sin fundamento, a que no caigan el tipo de provocaciones como la que realizaron aquí mismo en la fuente que está en la plaza Diego Ibarra frente al Consejo Nacional Electoral que la pintaron de rojo, que la están pintando de rojo para aparentar como si fuese sangre en distintas fuentes a nivel nacional. No queremos violencia, queremos paz, queremos que las elecciones del 14 de abril se desarrollen con completa armonía como suele garantizar el CNE, como lo ha garantizado durante los últimos 14 años. Además, queremos repudiar la conducta de los palangristas miserables que se atrevieron a atentar contra la dignidad humana de la presidenta del Consejo Nacional Electoral haciendo un artículo cobarde.